Música Amigo, ese tema me devuelve a la infancia, bro Me devuelve a esos días con los pibes, viste En la esquina fumando un po... ¿Qué? No sé, amigo, están laburando en el edificio Están martillando, ahí, taca, taca, taca Y siempre cuando grabo, viste Me salió un granote acá Eh, todo bien ¿Qué onda, perro? ¿Está bien? ¿Cómo están? No me hagan caso a lo que dije anteriormente Ahí en la esquina fumando No, no, no me hagan caso Porque es mentira No a las malas hierbas Sí a las hierbas buenas Y sí a tu sonrisa que me enamora ¡Aguantá! Hoy vengo con un capítulo de... Me tiré un pirófito Vengo con un capítulo de como dice el dicho Y me exigieron que lo vea antes de comentarlo, eh Pues obviamente, amigo mío, amiga mía Yo veo las novelas con mis seguidores Si no, no quiero nada, nada Así que empecemos, dale Pero para Antes de empezar sus suscribita a este canal Y activar la campanita de notificaciones Pero solo quiero que lo hagas de corazón, eh No por obligación Porque estos videos los hago con amor Para que los disfrutemos ahí entre todos Ese baile se hizo de corazón Así que si realmente lo sentís Si te nace del alma Forma parte de la familia Suscribiéndote, dale Así que bueno, dicho esto Comentemos esto Esto, 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 esto Pero si apenas son unos niños Esto es una pesadilla Mamá, papá, por favor No se pongan así Bueno, bueno, bueno A ver, el dicho es Las estrellas se inclinan Pero no determinan Ah, sí, yo todas las noches Salgo a ver a las estrellas A ver cómo están inclinadas, dale Sinceramente no me determinan un carajo ¿Por qué no nos lo dijeron antes? Porque tenía miedo De que me obligaran a perder a mi bebé Leímos en internet Que en el cuarto mes del embarazo Ya no se puede abortar Amigo, una cara de susto al pibe Tipo Pará, amigo, relájate ¿Se dieron cuenta que su vida Se volteó de cabeza? Un hijo Es una gran responsabilidad Y ustedes son unos niños ¿Me quieren decir Cómo lo van a mantener al niño? Uh, el papá es re caliente, viste Que le va a explotar una vena Acá del cogote Psss, salió un chorro, viste De la manguera pinchada No me embarace a propósito ¿Y qué quieren? ¿Que nazca el que lo regale? No, claro que no, mijita Claro que no A mí lo que me interesa Es que hagan conciencia Del problema en que se metieron Bueno, don Relájase un poco Que con todos los gritos El bebé cuando nazca No va a salir llorando Va a salir gritando, viste Las puteadas va a salir el bebé ¿Me quieres decir ¿Qué dijeron tus papás, Roberto? Que si me metí en esto Tengo que responder Y por eso nos vamos a casar Ahora no, mijo Tengo que responder Nos vamos a casar Mi papá se quiere pegar Un pie a la rodilla, boludo Se quiere sacar los oídos Paco Eh, hola Le vine a entregar A Cristi una USB Que me presto Pero luego nos vemos No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo que faltaba, ¿no? Mira quién apareció Lucas Te estás prostituyendo Amigo, este tipo es un ídolo Y eso que en el video de ayer Y anteayer Le tuvimos hablando ¿Viste de él? Mira quién apareció De vuelta Amigo Que este Lucas Ya me des un like, ¿no? Un like más grande Que tu frente, dale Cristi ¿En qué habíamos quedado, mi amor? No puede venir tu novio Cuando está sola en la casa Ay, mamá No pasó nada Solo Vino a traerme una USB ya No, no pasó nada No, mamá Confía en mí No pasó nada, dale No pasó nada En serio Algo sucede aquí Voy a averiguar qué es No vayas a hacer una tontería Por favor Yo quedé embarazada De tu hermano muy joven Y mi vida cambió por completo Te decía eso, ¿viste? Nosotros sabemos que Lucas Y ellos no estaban jugando A las cartas arriba, ¿no? No estaban jugando A las cartitas de Dragon Ball Volvíte a ver quién la daba vuelta Ni tampoco el chuguió Tomás es sincero ¿Te arrepentiste de tenerlo? No, claro que no Pero pues tu papá No se abandonó Todo se volvió muy difícil Mamá Eso te pasó a ti No tiene por qué pasarme a mí Bueno, aunque sonó como una pendeja de mierda Por parte tiene razón, ¿viste? O sea, eso le pasó a la madre No por eso Ella va a seguir el mismo destino Nena, te traje fruta Mami, no tengo hambre Ay, mi amor Pero tienes que comer Y más en tu estado, mi amor Sí, igual después de los gritos Que pegó el papá ¿Qué va a querer comer, amiga? ¿Cómo lo van a mantener al mismo? Parecía un gorila enfurecido ¿Viste? Un gorila versus león AMB Con música de Linkin Park Oh, hey, estoy re volado, amigo Quiero que sepas Que tu papá y yo Estamos muy decepcionados de ti Y yo de ustedes Se comportan como papás de siglos pasados Bueno, bueno, bueno Venimos a ofrecerle una comidona a la hija Y vamos a terminar las piñas, ¿eh? Esa es la mejor parte Nada más te digo una cosa Vas a tener que sufrir las consecuencias De tu irresponsabilidad Y de tu descuido Bueno, a la vieja le da un aliento, ¿viste? Un poco más le hace una pancarta Vas a sufrir como loca Bueno, dañe un poco más de comprensión, ¿no? Mamá, ¿qué? No te había dicho esto Porque tenía miedo de que reaccionaras Como lo estás haciendo ¿Cómo? Así Dándome cero apoyo Así Que un poco más me hace un piquete Vení con todo el barrio Quema goma Con antorchas Re rebeldera, ¿viste? Bueno, bueno, bueno A ver, tres meses antes Y podemos ver que ella Es amiga de la novia de Lucas Que no se llama Lucas Sino que se llama Paco Igual ustedes saben que para vos Y para mí siempre va a ser Lucas Lucas Te estás prostituyendo Es un clásico Es un clásico Es positivo ¿Qué voy a hacer? No, boludo Positivo el camaraviru No, no, no Re ignorante era el tipo, ¿viste? Tengo miedo Yo estoy contigo, amiga Juntos vamos a solucionar esto, ¿sí? Gracias Gracias Te solucionó todo mágicamente ahora Sos una re amiga, Sabelo Me dijiste que me siente bien Y me senté bien ¿Vamos con unos saluditos de Instagram? Un saludito para Verónica Juan Josécillo Beca Javier Méndez Simé López Y último gran saludo para Estefano Ice Escuchaste esta En el video de mañana Voy a estar enviando 15 saludos El triple de lo que usualmente envío Así que si querés un saludito para el video de mañana Sí, mecanista, ahora nada más Mañana fui con un saludito, ¿eh? Me encanta A la pa-pa-pa Sigamos con la novela mejor Roberto, metimos la pata Sí, ya sé, fuimos muy descuidados Aunque algunas veces usamos condón Nosotras nos acelerábamos y nos ganaban las ganas y... Y lo hacíamos, pero ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué vamos a hacer? A-G-T-R La verdad que nos gusta jeder Somos los pibes que tomamos que no sé Vamos, muevamos Eh, no entendía nada Seriedad, ni cuál es seriedad ¿Tú quieres tener al bebé? No sé ¿Tú? ¿Cómo que no sabes? Yo... ¿Sí? ¿Cómo que no sabes? Es yo Sí Amigo, ni vos sabés Ni sabés qué desayunaste hoy, boludo Ya lo decidí Lo voy a tener No quiero un aborto Bien Yo quiero que nazca Es nuestro bebito Bien, yo quiero... Yo quiero... Y sí Estaba re perdido, Roberto, ¿viste? Papo, despabilá Despertate, dale 12 del mediodía, dale, dale A mis papás les va a dar una cardíaca cuando se enteren Para ellos todavía sigo siendo una niña Mis papás se van a friquear cuando lo sepa Mis papás se van a friquear Friquear, friquear Siri, ¿qué es friquear? Anda, me lo ha roto el wifi, boludo Tómatele así Te ando a dormir mejor Ahora funcionás, ¿no? ¿Para mí? ¿Por qué? No Es para nuestro bebé Es su primer juguete Ah, amigo, bueno Pero falta como 38 meses para Para cuando nazca el bebé Chaba tanto podrido tus peluches, ¿viste? Igual pensó, ¿viste? Con todo el tema de la inflación Hoy en día lo compró más barato No tengas miedo, bebito Yo te voy a cuidar Aunque la neta Estoy muy asustada Dale más de una Ok, confirmamos Le hablaba el nene, ¿viste? Qué onda, re raro todo Pues mi mamá tiene razón, Cristi Cuídate David, ¿tú también? Pues es que me preocupa Amigo, ¿qué onda el tatuaje que tiene en la mano? A ver, a ver, mandale Zoom ¿Qué es eso? Es como una especie de piano con lombrices, ¿no? Bueno, la moda del 2020, ¿no? El futuro es hoy ¿Oíste, viejo? A mí lo que me preocupa Es que los chavos ya quieran tener relaciones tan jóvenes Ya cambiaron los tiempos, ¿no, mami? Pero lo único que no ha cambiado Es que quedan embarazados Quedan embarazados Bueno, no sabía que los varones se embarazaban también, ¿viste? A menos que se refiera a eso, Doña Pero bueno, yo no conozco a nadie embarazado Se ponía re específico, ¿viste? De todas maneras, el sexo ya es más natural Es más normal Exacto O sea, Cristi, ¿tú ya? ¿O qué? No, claro que no, no Bueno, Doña, es re nazi, ¿viste? Tal y como dice el señor del tatuaje Es un poco más natural Es un poco más liberal Te puedo hablar tranquilamente del tema sin que alguien se ríe Sin que alguien se enoje Así que, Doña, venga Cámbiame esa mentalidad de piedra Solo digo que no es pecado No, no lo es Pero aún así me preocupas, ¿eh, hermanita? Pues tú también a mí, ¿eh? Porque así como yo puedo quedar embarazada Tú puedes embarazar a una chava Bueno, bueno, a mí me preocupan los dos Oh, se pudrió entre hermanas Dale, revolénse el tenedor, dale Apuntale ahí, ¿viste? Al ojo y claváselo al tenedor Se pudría todo en la mesa, ¿viste? Y tú deberías usar condón Ay, mira ¿Verdad? Bueno, mejor cambiamos de tema porque Me estoy estresando Estoy estresando Dos palabras locas, dijeron nomás No me quiero imaginar a esta mujer en el tráfico, entonces, ¿eh? Empieza a cagar, tiro todo, ¿viste? Estoy estresada, así que abranse paso, gatos Ya, Amelia, no llores Ay, no puedo evitar Ay, me duele el corazón Ya, Amelia, no llores Ok, Germán, voy a dejar de llorar Me parece muy buena idea, Amelia Soluciones mágicas noveleras Me duele el alma Estoy tan triste Yo también, ¿no? Yo también estoy triste Se renota, ¿no? El chabón tiene menos presión que una pared, boludo Amigo, te juro que te veo y no me transmitís nada, ¿eh? ¿Qué? No puede ser Todo cambió ¿Sabes qué? Ella estaba súper ilusionada Con ser ingeniera Bueno, a ver, pana, yo no soy padre Pero por lo que estoy viendo Estos dos padres son re fatalistas, ¿viste? Tipo, se re acaba el mundo Viene Satanás, nos prende fuego a todos Espere, espere, vamos a ver un cambio, por favor Luis, ¿estás bien? Sí Solo según nauseas Sí, no, fue la gira que me pegué anoche Yo sabía que no tenía que mezclar champagne con vino, boludo Esa mezcla potente Te rompe todo el páncreas, boludo Oye, ¿qué tienes? Te veo rara Es que tengo dos días de retraso ¿Qué? Sí, no quiero quedar embarazada Ayer casi mi mamá me caché con Paco ¿Cómo vas a decir eso? Bueno, 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 bueno ¿Lo soñé o sí pasó? Mis papás me dijeron que Están muy decepcionados Y que con el embarazo Todo va a cambiar en mi vida ¿Sabes que tengan razón? Menos aliento le daba Pues es que tienen razón Amiga, tíralo un salvavidas A ver, tipo, no te preocupes Que toque el otro, que pokepam Pero no le digas ¿Sabes que tengan razón? Amiga, que le da menos apoyo Un poco más de compañerismo, ¿viste? Ya, solo son dos días de atraso No te apaniques ¿Viste lo que le pasó? Luisa, no quiero quedar embarazada No le estás Bueno, y si sí ¿Qué, abortar? No No Otra vez, Lucas Te estás prostituyendo, carajo Lucas Te estás prostituyendo Para un poco Aflojalo un poco, Lucas Bueno, ya, mira Vamos a calmarnos ¿Y qué te parece si te haces una prueba de embarazo? ¿Qué te parece si te haces una prueba de embarazo? Acá traje el test Mira, tenés que rellenar las 10 preguntas Estas no entendía nada, Lucas, ¿viste? Listo Aquí están las malsetas Gracias Gracias Y galletitas Porque nos vemos muy achicotados Como les coman Amigo, alta, malteada ¿Se sale una para mí también? Ahí tengo una gana de tomar algo, che No estoy tomando mate Porque tomé toda la mañana Pero bueno, ahora me dieron ganas de vuelta, ¿eh? Oigan, Tomás Acabo de leer un dicho Decía... ¿Cómo era? Las estrellas inclinan Pero no determinan Fue re normal, ¿viste? Preguntarle al dueño de una tienda Sobre un dicho Pasa en todos los lugares del mundo, ¿viste? Y no entendí Es un dicho para ustedes Los jóvenes Muy especial Muy especial ¿Quién te llamó vos, amigo? Esto es One Two La pibita y Don Tomás No One Two Three con vos Tomatela, Pato Tomatela, Tomatela Increíble Siempre haces eso Y quiere decir que los jóvenes Pueden traer muchas ganas De tener sexo Ay, Don Tomás Es la verdad Bueno, Don Tomás Re explícito, ¿viste? Había otra forma de decirlo, ¿no? ¿Qué sé yo? El delicioso El ñaki ñaki Las tiró de una a la cancha, ¿viste? Y hay un dicho que dice Las estrellas inclinan Pero no determinan O sea Que pueden tomar la decisión De tener relaciones sexuales ¿O no? Ay, no ¿Cómo va a decir relaciones sexuales? Tienen que decir El delicioso 2020 Así dicen los memes Infórmate sobre tu vida sexual Y decide Gánale a las ganas Llama a Orienta Sexo Es confidencial Ahí está, guacho Ahí tiró el dato Nuestra amiga de café el dicho Así que estén atentos Además que nada Para la gente del México Porque seguro que esos números telefónicos Son del México Así, bueno Para la gente de México Re cargoso No apuesto, guacho Para la gente de México Por favor Si tiene necesidad de llamar Llámen Es totalmente anónimo Así, bueno Colaborando con la causa, ¿no? Ven, calamardo Te has superado a ti mismo Pero debe verla un doctor Ay, sí, estoy de acuerdo Ay, si nos hubieran dicho antes Ay, Amelia, por favor El hubiera no existe No te menoje No te menoje Que te va a reventar otra vena Por favor, dale Cuida tu salud, viejo Dale que las venas no se regeneran De pronto siento que todo está saliendo mal Ese doctor Ay, no lo hubieras visto Ella necesita a alguien Que la trate bien No que lo humille Va a ser un nazi el doctor entonces, chabón ¿Cómo se queda embarazada ahí? ¿Una pistola la apuntada? No ¿Qué clase de doctor era ese? Muy bien lo que dice la madre Hay que ir con alguien Acorde a la situación Y que sea comprensivo Nada de loquito y loquita dando vueltas Entonces ¿Fue negativa? Sí ¿Segura? Es que sí, me cae Súper Normal, ahí apoyado así Medio raro en un árbol, ¿viste? Me encanta esa pose La voy a imitar, a ver No, sí Que te ha salido negativo, neta Ah, bueno, muy padre, entonces ¿Nos podemos ver ahí? No ¿No? Paco, no quiero otro susto así Y desde ahorita te digo Que no vuelvo a tener relaciones Si no usas condón Ok, ok Corta, amigo Esto es así Mira, pa, 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 pa Corta, amigo Un palo de la bolsa Te quedas en tu casa Jugando al Fortnite Andale Vamos a vernos No Recuerda lo que dijo Dan Tomás Ya bajale a tus ganas Pero no dijo eso Whatever Hoy no quiero Whatever O sea, dijo Las estrechas ni cl quarters Ni en el ws ni en el cielo Determina Ese dicho Más fácil de olvidar Que la tabla del 9 ¿A que no te acuerdas ¡Burra! ¿De qué yo tampoco? Por favor, descansemos, ¿sí? Está bien. Como digas. Le volvió el alma al cuerpo, ¿viste? Está re-exagerado lo hacía, ¿viste? Tampoco tan así, Nicolás. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué tienes? Pues, la verdad es que estoy muy preocupado, ma. ¿Por? Cheta remera ahí, tipo re safari la remera, ¿viste? Que nos vamos en moto a Sudáfrica, dale. A los jóvenes nos hace falta más interés por tener información, ¿sabes? Pero bueno, en la prepa tienen clases de educación sexual. Pues sí, ma, pero es que no nos dicen todo, la verdad. Eso es la posta, ¿no? Tipo, yo recuerdo que tenía ESI, que es Educación Sexual Integral. Pero posta que no me acuerdo nada, o no prestaba atención yo, boludo. La verdad que sí habría que recabar un poco más en ese tema e informar más a los jóvenes. Estoy bien preocupada por el embarazo infantil y adolescente. Mi hijo yo creo que ya tiene relaciones, no me lo ha dicho, pero... Mi hijo ya creo que tiene relaciones, pero no... Bueno, el hijo tiene como 40 años, ¿viste? Podemos deducir de que sí las tiene. Así que bueno, doña, digo nomás. Ella tiene 17 años, ¿no? Sí. Y mi hija Cristi tiene 15 apenas, don Tomás. Y yo creo que ella también. 17 y 15, amigo, que si parece uno de 39 y la otra parece de 25. Acá en las novelas vos ves una edad y nada que ver, ¿eh? Capaz que dice que tienen 20, pero lo ve y tiene toda la cara así estirada a un viejo de 60, ¿no? Mirá yo, boludo, o sea, parezco de 5 años y tengo 24. Arre, que estoy hecho mierda. Bueno, por eso el dicho. Las estrellas inclinan, pero no determinan. Y no diga, por favor, qué significa, porque usted es medio ahí dispunzante, ¿eh? Ya sé lo que va a decir. Eso es para que los jóvenes sepan que no deben dejarse llevar por las ganas. Tienen que pensar en las consecuencias de lo que hacen de sus actos. Bueno, sí, loco, me pueden pasar un pedacito de pastel de chocolate tremendo que está ahí, que está para darle un par de mordiscos. Amigo, estoy cagado de hambre fuerte, ¿eh? 800. ¿Cero, cero? ¿Cero, cero? ¿Siete, siete? ¿Siete, siete? 200. 200. Orienta Sex. Don Tomás es el que saca el teléfono, ¿viste? Pero tiene una libretita nomás. A ver, a ver, a ver, me tramitan un iPhone 11 para el Don Tomás, por favor. Pobre, toca una libretita, ¿viste? Buenas tardes, soy Lucero Hernández de la línea de orientación Nextfam. Hola, Lucero, ¿cómo andas? ¿Puedes hablar más rápido? Que me da una ansiedad terrible como la hace. Era tan ansiosa la madre, ¿viste? Igual la otra, tipo, hola, ¿cómo estás? Soy Lucero. Habla más rápido, dale. Te pongo en velocidad 1.25, que te aumento la velocidad desde YouTube, dale. Habla Amanda Meltral. Mire, tengo dos hijos adolescentes y no sé cómo hablar con ellos de prevención del embarazo. Ahí está, amigo, ve, llamás a la línea, te atienden, totalmente anónimo. Te sacás la duda ahí, ya seas madre, ya seas padre, hijo, hija. Tranquilamente, totalmente anónimo. Así que ya saben, les estoy dejando acá el número de vuelta. Pues inquietudes que tienen de relaciones sexuales y no me siento preparada para hablar con ellos. ¿Ustedes me pueden ayudar? No. Me cae que estás bien gruesa, mamá. ¿Nita hablaste de esa línea de ayuda, mamá? Claro, ¿qué tiene? Yo quiero aprender a hablar de sexualidad con mis hijos. Muy bien, la madre abriéndose el mundo a otros conocimientos. Mientras se clavan alto, sándwich, guacho, un hambre, me da este capítulo. Que me como el monitor, ¿eh? Oigan, ¿y qué creen que me dijeron? ¿Qué? Que ahora los adolescentes empiezan su vida sexual a los 12 años. ¿A los 12 años? ¿A los 12 años? ¿Ya a los 12? Espera, me bañaba, amigo. ¿A los 12 me bañaba? ¿Me bañaba a los 12? Like por Nico Villa Loraculo. ¿Se imaginan una niña de 12 años en pleno desarrollo que queda embarazada? Son embarazos de alto riesgo porque, además, no le dicen a los papás porque les da miedo. No van al médico porque les da pena. Tiene razón en lo que dice la madre, pero te juro que me desconcentra verlo al vago masticando como loco, ¿viste? Pará, amigo, tenés una locomotora en las mandíbulas. Comen más despacio que te va a atragantar, te va a morir, boludo. También los chicos deberían responsabilizarse. Finalmente ellos son los que embarazan, no todo es cosa de nosotras. No, por supuesto. La responsabilidad es de los dos. Más claro imposible. Más claro, échale el cloro. Échale un ayudín. Échale clorox. Es responsabilidad de dos. La verdad, quiero estar informado y no voy a dejar que las ganas me galen. Pues muy bien, te paso el teléfono. Igual re incómodo para la piba, ¿no? Onda estuvo con Lucas, ahí mandándose un par de macanas. Tanto la madre como el hermano hablan del tema, ¿viste? Como si fuera un estupo de profesionales. La piba está tipo, trágame tierra fuerte, dale ya ahora. Tengo unos días de retraso. Pero me hice la prueba de embarazo y salió negativo. Pero aún no me viene mi periodo y tengo miedo de que me pase lo mismo que Luisa. ¿Qué le pasó a Luisa? Tiene cuatro meses de embarazo. Infarto, se cae la cama, ¿viste? Igual como que no vas a ver lo de Luisa. O sea, se cruzaron una banda de veces. La piba tiene una panza gigante y Robertito cantando por todos lados que se van a casar. ¿Cómo nos enteró, doña? Ay, no, Dios mío. ¿Y su mamá ya lo sabe? Sí. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Así que bueno, perrito, lo voy dejando por acá. Quedó conmigo un final abierto. Así que bueno, mañana vamos a ver cómo continúa todo esto. Recuerden que el video lo voy a subir a la misma hora. Así que nada, no se duerman ahí. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Así YouTube les envió la notificación furiosa avisándote de que subí el video. Así que nada más, perrito. Si quieren ver más novelas, les dejo el link en la descripción. Y será hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.